Todo lo que sueño Todo lo que ansío es delicias, delicias para ti Pienso en la más tierna caricia Quedarte con amor Quiero tenerte cerca En un abrazo unirnos Y así pedirte Que estemos toda la vida Labios con labios Alma con alma Todo lo que sueño es tan dulce Tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas Tan lindas como tú Quiero tenerte cerca En un abrazo unirnos Alma con alma siempre Vivir En un abrazo unirnos 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 Y así pedirte Que estemos toda la vida En un abrazo unirnos En un abrazo unirnos En un abrazo unirnos Tan dulce como tú, sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú. Quiero tenerte cerca, en un abrazo digno, alma con alma siempre vivir. ¡Gracias!